Gracias a Juan Pereira y todo su equipo, y también por la buena disposición que ha puesto la Universidad del Trabajo del Uruguay en apoyarnos en esta campaña, que es una campaña que debe involucrar a toda la sociedad, a toda la ciudadanía. Lo que estamos aquí es frente a una situación donde ya hemos declarado, ya hace algunos meses, la emergencia sanitaria en la zona de Bella Unión, donde allí, dentro de los sistemas de vigilancia del Ministerio, se detectó la introducción de un insecto vector y de plantas contaminadas de la enfermedad del HLV, que es una enfermedad exótica que nunca estuvo presente en el Uruguay, y que es una enfermedad que afecta a los cítricos, que no tiene cura, y que puede tener, en el caso de que no tengamos un control y una erradicación de las plantas afectadas, un riesgo para toda la actividad, que es una actividad muy importante en el país, que genera mucho empleo, miles de empleos vinculados a esta actividad, casi 90 millones de dólares de exportación, y donde, en el caso de que no se atienda correctamente, corremos el riesgo de poner, digamos, en jaque a una actividad tan importante en el país. Otras zonas del mundo que no han reaccionado a tiempo, han tenido un menoscabo y una afectación muy importante de esta actividad. Para dar un ejemplo, lo que es la referencia mundial, la cítricultura del estado de la Florida en Estados Unidos, que ha sido muy golpeada por esta parasitosis, por esa enfermedad, y evidentemente que tenemos aquí, en este caso, el desafío de poder constatar cuál es el grado de alcance y de avance, y para lo cual se requieren distintos esfuerzos. Aquí se junta la necesidad de enfrentar la enfermedad con la posibilidad también de capacitar a jóvenes que están cursando estudios en la UTU, a los cuales ya se les está capacitando, y también es la oportunidad para que ellos tengan, a través de este convenio, una experiencia laboral que posteriormente les pueda significar una vinculación con las empresas o vivamente con el ministerio. Así que para, como de manera introductoria, le vamos a pedir a Cristian Izaurral, del sector de vigilancia, de la Dirección General de Servicios Agrícolas, que nos comente un poco las características de la actividad que tenemos por delante, en cuanto a detección, diagnóstico y vigilancia, y que es muy importante porque tenemos que cubrir un área extensa del territorio donde están ubicadas las plantaciones, a efectos de, en forma temprana, poder detectar y erradicar las plantas que eventualmente pueden estar infectadas. Hasta el momento, lo único que tenemos de afectación detectada es en árboles de traspatio, en zona urbana de Bella Unión. No ha habido constatación de presencia de esta enfermedad en plantas del sistema comercial. Por lo tanto, también es importante que nosotros actuemos justamente para defender esas explotaciones, que, más allá del interés de las empresas, también es un aspecto que vincula a lo que es las fuentes laborales en esa región. Recordemos que la manera de trasladar esta enfermedad puede ser por la vía de este insecto vector, la diaforina citri, pero también puede darse a través del traslado de mudas de plantas que estén infectadas y que no estén certificadas. Por eso también esta oportunidad es propicia para que nosotros anunciemos que solamente la gente debe trasladar plantas que estén certificadas, de viveros autorizados, donde todas las medidas de control en este sentido se puedan dar. Se puede estar en un acto inocente, como es traer una muda de una planta, o traer una muda de un cítrico, plantarlo en la casa y lo que estamos instalando allí es una enfermedad que luego viene el insecto y le traslada esa enfermedad a otras plantas. Por lo tanto, también es una acción importante de conciencia ciudadana que tenemos que transmitir en el sentido de que esta enfermedad que está presente en Argentina, que está presente en Brasil, tenemos que tomar todas las medidas para evitar su expansión dentro de nuestros territorios. Entonces, en ese sentido, agradecemos y va a ser un muy buen aporte que los estudiantes de la UTU en este convenio podrán realizar. Así que dejamos con Cristian para que nos comente respecto de los detalles de esta acción conjunta que iremos a realizar. Nuevamente agradecer a la UTU, a Juan Pereira, a todo su equipo por la presencia y por el apoyo siempre que hemos requerido y solicitado. Yo creo que justamente se trata de eso, ¿no? Porque los que hemos cursado distintas actividades académicas sabemos bien que siempre la carencia está en la práctica, ¿no? Porque por más que uno tenga el mejor curso de punto de vista técnico, siempre la práctica es necesaria. Los muchachos que todavía están estudiando en etapa final de sus estudios van a ir directamente a la trinchera, digamos, al frente. Y eso van a estar acompañados por los técnicos de la Dirección General de Servicios Agrícolas, orientándolos en su trabajo, pero fundamentalmente van a tener contacto con el mundo laboral real, ¿no? Y con una problemática que al mismo tiempo que realicen la tarea están defendiendo también a todo un sector. Entonces me parece que en todo sentido los va a enriquecer. Para el Ministerio también es una forma de interactuar. Inclusive estamos hablando con la UTU, con Juan, en otras áreas también, en el área de la producción animal, de la sanidad animal, que también es una manera de, en esta posibilidad de generar unas mayores capacidades de instalaciones que tenemos, y frente al requerimiento puntual, poder desempeñar allí una tarea que va obviamente en beneficio y en la defensa del estatus sanitario del país y de toda una actividad productiva importante. Así que, bueno, adelante con el convenio. Su gente, por habernos invitado a esta, digamos, actividad que entendemos que es fundamental porque es un ganar en todo sentido. En primer lugar, dos instituciones integrantes del Gobierno Nacional unidos para ayudar en la producción del país. porque realmente esta enfermedad, evidentemente, digo, yo no soy experto en esa área, evidentemente es una enfermedad muy peligrosa y, bueno, hay que buscar todos los mecanismos y todos los esfuerzos para lograr pararla. Y, bueno, para nosotros es un orgullo que el Ministerio haya pensado en nuestros estudiantes, realmente, que eso hace que estemos muy contentos. O sea que, en primer lugar, eso. O sea, ayudar al país en este problema. En segundo lugar, también, es muy importante porque alumnos nuestros van a tener su primera experiencia laboral. Algo que a veces, a la edad que ellos tienen, en el lugar donde están, porque no se olvide que hoy tal vez estamos sentados en Montevideo, pero estamos hablando de poblaciones de 500, 600 kilómetros de acá. A veces, muchas veces, que nosotros mismos las olvidamos, bueno, esos chicos van a tener posibilidad de tener su primera experiencia laboral. Y qué importante es eso cuando van a seguir continuando. Y después, la otra parte que es fundamental, tener esta experiencia en el área que ellos están estudiando, que son, en general, cursos agrarios. O sea, y los mismos van a salir con una certificación, con una experiencia en este tema. O sea que acá, creo que, como director general, como, vamos a decir, cabeza de todos los integrantes de nuestra institución, los alumnos, estamos muy contentos. Y, bueno, realmente agradecer a ustedes esto. Y sabemos que no les vamos a fallar porque nuestros estudiantes, siempre, en todas las pasantías que han realizado, dejan muy buena imagen. Así que, bueno, felicidad completa en este sentido. Y, bueno, esperemos salir de esto, ya que tanto mal nos ha tocado últimamente, pero los uruguayos somos resilientes. Y vamos saliendo de cada una. Llovió, este, bueno. Y todo lo que ha sucedido, pero vamos saliendo. Y acá también, juntos, vamos a parar esto. Muchas gracias y a seguir adelante.